Hace muchos siglos, ocurrió el milagro de Epoch. Fue junto a Almosa, sucedió así, el milagro recordado aquí. Los tercios españoles asediados, orgullosos y valientes soldados. Fue mientras ellos excavaban, que su imagen desenterraba. María Imáculada. Los dejó más de la suerte. María Imáculada. María Imáculada. María Imáculada. María Imáculada. de repente eló y todo cambió un milagro que alegría les dio. El milagro no ha terminado. Hoy estamos aquí como hermanos. De nuevo y en soldado trajiste. Mi general empo existe María Inmaculada No los dejo a su suerte María Inmaculada No salvo de la muerte María Madre te amamos Y todos en ti confiamos Así como antes estabas Nos acompañas hoy nuestras batallas Madre intercedes por nosotros con amor Ante Jesús nuestro Señor Nuevos milagros nos esperan Recemos, confiemos y recibiremos Viendo a empo junto al río Me lleno de alegría y yo por ti sonrío María Inmaculada Este canto es para ti María Inmaculada Gracias por el milagro aquí María Madre te amamos Y todos en ti confiamos O que lleno de alegría y yo por ti sonrío Música 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 Música